Las gemelas, Fen. Les dicen las anfetermanas. ¡Qué lindas! ¿Qué estás demente? Son Heather y Megan Vandergeld. Han sido tus enemigas desde que tenías, no sé, ocho. Soy repulsiva. Dije lindas porque fue un error. Pasó de hasta la muerte. Ya les contaron lo de Megan. La detuvieron los guardias en Saks tratando de imitar a Winona. Megan. Eh. Ay, no. Vengan. Disculpen. Ahora sí me voy a divertir. Muévete. Mira a quienes vinieron de las pocilgas de Beverly Hills. Las Beverly Millonarias. ¿Disculpa? No lo creo. Acabamos de ver tu nuevo video. Sí, lo exhibieron en Saks de la quinta avenida. Con los de seguridad en su oficina. Un acleto maníaca. Tu mamá compra en Saks. ¿Qué? No, por Dios, quiere hablar de padres. Hablemos de madres. Hablemos de madres. Bien. Tu madre es tan fea que nació dos veces. Cuando el doctor la vio, dijo, esto todavía no está bien y la volvió a meter. Sí, pues tu madre es tan estúpida que hace ejercicio en vez de hacerse liposucción y botox. Sí, pues tu madre es tan vieja que su leche materna es en polvo y te amamanta así. ¡Ah! 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 Tu madre es tan, tan... Es tan... Me cantilo tú. Tu madre es tan estúpida que cuando llega a almorzar a la cubierta de Barney y quiere ordenar una ensalada, ni su ala, pide como Nicoy's. ¿Oyeron? Ensalada Nicoy's. Tu madre es tan, tan horrorosa que cuando Duncan la vio desnuda dijo, ¡Ay, mi gemela! Tu madre es tan obesa que cuando se cae de la silla se cae por los dos lados. ¿Qué les pareció eso, tontas? Megan, Heather, ¿qué pasa, chicas? ¿Es esta la forma de hablar con sus invitadas?